2017 Desde donde la tierra tembló Para ti Porque esta palabra No soy tan tan lindo Oye Pero dígale que sí, que soy yo Rico Si Sabes que ya llevo rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi Que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tu eres el imán y yo soy el metal Ya voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarnos acelerar pulso Ya, ya me están usando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Es de que tomarlo sin ningún apuro Oh Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desdudarte a beso despacito Y por la pared de tu laberinto Y por la pared de tu laberinto Desde tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ver bailar tu pelo Desde Los Angeles California reportando Para Nueva York En el restaurante Sabores Oaxaqueños Con la banda de Los Angeles Y de México Vamos a deleitarnos en este momento De una famosa La ayuda Siempre las he probado duras Porque las mandan de México duritas Pero hoy Cuando tu me besas con esa represa Porque eres malicia con delicadeza Tal vez Un poco al lugar Un poquito a poquito Esa belleza es un tropecabezas Pero vamos a un pantanita por la mesa Una banda de allá de Nueva York Si Que no vinieron Yo solito ¿De que es el agua? Agua de Chilacayota Agua de Chilacayota Salud Sin prisa Contesta Contesta para Tienes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar las zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Huenos Huenos Huesos Huenos Huesos Huesos ¡Gracias! ¡Gracias! Pero dígame que sí, que soy yo ¡Rico! Si sabes que ya llevo rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando al plan Solo con pensarnos acelera el pulso Ya, ya me están usando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Este hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero retirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desdudarte a besos despacito Tiempo la pared de tu laberinto Deces de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar las zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y te olvides tu apellido Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Porque eres malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza es un ropa de cabeza Pero para montarla aquí tengo la pieza Bainable, sí, yo solito Despacio y sin prisa Porque está parado Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar las zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y te olvides tu apellido Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Porque eres malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Porque esa belleza es un ropa de cabeza Pero para montarla aquí tengo la pieza Porque está parado ¡Suscríbete al canal!